¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente al canal, bienvenidos nuevamente al FIFA 17, bienvenidos al camino una vez más. Y bueno, continuando a ver dónde lo dejamos la última vez, a ver si somos capaces de dar un salto ya por primera vez. Nos están poniendo a parir muchos seguidores porque dicen, ahí como dice Paula Faekoy, le dice que si marcas algún gol, tío, ¿qué es tu trabajo? Claro, es normal, no hemos marcado ningún gol, no estamos dando asistencia, estamos siendo bastante... vamos, no estamos jugando del todo mal, pero no estamos logrando objetivos personales y eso me está frustrando bastante. Así que nada, vamos a continuar, voy a hacer como siempre, bueno, como venimos haciendo de la más, bueno el entrenamiento y continuamos. Vale, una A y una D, gente, tiros libres y tiros libres avanzados, así que bueno, seguimos entre los titulares, así que vamos a continuar y a ver qué toca ahora toca el derbi. Bueno, pues no que sea un partido de... el derbi, vamos, contra el equipo del derbi se llama. Venga, vamos al partido. Vale, gente, tenemos que empezar a demostrar un poquito más de lo que somos capaces, necesitamos hacer goles, tenemos que intentar hacer algún gol, asistencias y cositas, no podemos seguir así ya. De momento estamos siendo bastante relevantes dentro del equipo, así que hay que intentar hacer algo un poquito más importante dentro del equipo, tenemos que empezar a ser importantes, no solamente en el juego, en el hacer los pases y demás, que es verdad que estamos ahora mismo... no estamos mal, la verdad, participamos por lo general bastante en los goles... Mira, 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 de asistencia, asistencia, venga. Dale, tío, vale, bueno, vale, 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 pero tío, a ver. Hubiese estado bien que hubieses metido vos el gol, ¿no? En la asistencia que meto, tío. Vale, increíble, bueno, bueno, me vale, gente. Es lo que estaba cometiendo justamente antes del gol, que estamos participando en los goles. Justamente abrimos bastante el tema del primer pase hacia la asistencia. Tocó el balón, pero no ha podido controlarlo. Vale, 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 vale. Mis compañeros están deleitando a lo loco acá, o sea, creo que es un partido donde pongo la opción de hacer un gol, parece que es un partido fácil, parece que el derbi no es rival para nosotros y así que creo que es el partido Donde podríamos hacer algo relevante Dentro del equipo Creo que es momento de aprovechar este partido Y tratar de hacer algún gol Dani se está apoyando las botas Al menos con el derbi Vale Bien, 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 bien Dale, dale, dale Vale Pero Dani vuelve Vuelve a tu posición, tíos Estoy poniendo para que vuelvas Vale, venga, marquen, marquen Muchachos, venga Vale, lo he dicho, gente Es un partido fácil, eh Venga, Dani No, mal pedido, no, tío A ver, quitú, me toca las pelotas Cuando me dicen mal pedido, gente De verdad, me toca mucho los huevos Cuando me dicen mal pedido, eh Porque el pedido está bien O sea, si me da mal el pase, no es mi culpa Vale Vale, de momento llevamos una buena valoración Pero a mí no me alcanza, gente Necesito hacer gol Necesito hacer asistencia Necesito hacer algo Para eso nos trajeron, no supongo La verdad que somos bastante molestos dentro del campo En el sentido de que molestamos bastante al rival No, así Digamos que somos En cierta forma somos parte del once Eh, eh, no, si no Está intentando A ver que el equipo Si con un equipo no se gana con dos jugadores Es evidente Si una boludera que estoy diciendo Pero bueno, no sé si me entiendes por dónde quiero ir Vale, bien, bien No sé si entienden por dónde quiero ir Eh, no, que a veces no El defensa defiende El atacante ataca O sea, cada cual hace su trabajo Y en este caso nosotros Estamos atacando Estamos jugando bien Vale, vale, vale Vale Ahí está No, tío, la verdad Cada vez que tiro al arco De verdad Me la paran Un defensa Un portero Vale Me ha parado Un que nace el portero Y bueno Y eso Que somos bastante molestos dentro del campo Gente que molestamos Ayudamos bastante al equipo La verdad O sea No No estamos siendo Haciendo goles Ni asistencia Pero estamos ayudando bastante Estamos Participando prácticamente Mucha de la jugada de gol Eh, no con asistencia Pero si somos Lo que más o menos Marcamos dónde va y Cómo va a ser la jugada Nada, yo quiero goles Quiero goles y asistencias Buena pelota al hueco No, no, no Señala De verdad, tío Ese penal De verdad Juego Pero venga Yo creo Paco Que ha tenido bastante suerte Es milagroso Que el árbitro Claro, no es que tiene suerte Es que es un NPC O sea, si fuese yo Me hubiese sacado roja Me hubiese mandado a la ducha Vale, vale, vale Penal escandaloso Este, no No estoy nada Nada de acuerdo Con este penal Venga, portero Haz lo tuyo Bien, carajo Bien por el portero Bien Bien No, tío No la mates Vale, vale Venga, dale, tío Venga, venga, venga Venga, venga Pero marquen Digo, marquen Digo, quítense la ya Vale Ese taco ahí No es sin sentido, tío Vale, depende Venga, Dani No ha conseguido controlar El estérico El árbitro señala El final Vale, en el 45 De momento Estamos ganando 2 a 0 Gente Bien La primera gol Hemos participado Al menos Del gol No en una asistencia Pero sí En la jugada Pero en la segunda Nada Hay que aprovechar Este partido Que creo que tenemos Oportunidad De hacer un gol Aquí Y el árbitro ordena Que de comienzo La segunda parte Vale Vale Es que no quiero pedirla Porque si estos idiotas Muchas veces Se demoran un rato En dártela Y te la terminan dando Cuando ya están mal ubicado O marcado O te la dan mal Entonces Al final Después es culpa tuya ¿Sabes? O sea No, tío Bien Venga, venga, venga 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 Mulumbu El equipo local Se prepara para Ay, de verdad Tío De serio De serio Que me Frustración Que me está dando Jugar en el Norwood Tío De verdad Que no Terminan de jugar Del todo mal Pero No No juegan conmigo Me juegan conmigo Cuando es Cuando se están Complicados Parece Cuando tienen Una pelota Complicada Se la quitan De encima Me la dan a mi Y bueno Intentan darme la a mi Y por lo general La cagan con el pase Ahora Mal dado el pase ¿Sabes? O sea Lo sabía yo O sea Por eso es que Ay, de verdad De verdad Me estoy frustrando Un huevo Con este juego De en serio Venga Venga Mulumbu Venga Mulumbu Vale Me voy a remar Un poquito más A participar Un poquito No, 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 no No me la des ahora Por favor El balón sale Del terror De juego Sacará el portero Me eleva Me la va a dar Y me la va a dar mal Porque estoy mal Posicionado Y la culpa va a ser mía El cambio Atención que su posición Empieza a ser peligrosa El movimiento táctico Que estamos viendo No deja lugar a dudas Van a ir a por el gol A la desesperada Vale Para este partido Está bastante tranquilo Lo tenemos bastante controlado Pero Seguimos exactamente igual Entramos en la recta No 15 minutos Para la conclusión La ocasión está ahí Centro pésimo Que despejan Sin agobio Filtro Venga Tío De verdad Hermano Qué malo sos Pero terminan perdiendo El cuero Bien Esa la recupere yo Ah Ahora me hice mal Porque Tiene unos huevos El juego este De verdad O sea El tío me la pone Me la da atrás Me la da atrás Literal Me la da atrás Y yo soy el que hago mal El pedido del pase ¿Sabes? El pase era fácil Vale gente Si no hago gol En este partido Que evidentemente No lo voy a hacer Pero están A minuto 84 Pues olvidemos No Olvidemos No De que podamos Hacer algo Al 90 Tuya mía Tuya mía El tiki taka Si Pero El tiki taka Pero Venga 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 Adelante Por la banda De cabeza Imperio Cuando yo tengo Estoy posicionado Medianamente En condiciones Para llegar A la pelota Y hacer algo No juegan conmigo Y ahí la pedido Ahí sí que la pedido Yo creo que está bien Entre dos y tres Vale gente Nada Otro partido Donde Nada Seguimos exactamente Igual Sin marcar Sin asistencias Vale Vamos de A ver Lo mismo de que vengo diciendo Todos los partidos En un ejercicio repetitivo Pero no estamos jugando Estamos jugando bien Estamos haciendo efectivos Pero No estamos haciendo nada Importante Ni goles Ni asistencias Pero bueno Nada Continuamos Bien jugado Tronco Te veo en buena forma Sabes que Yo me doy cuenta Vale Más vale Si quiero que se acuerden De mí Estoy cogiendo ritmo No salgo a jugar Yo solo Aquí ya me siento Como en casa Tío Me alegro Tronco Y quién sabe Si sigues jugando así Igual vuelves a la Premier League Y a lo mejor hasta yo también A ver Dudo mismo Yo no me contrataría Si yo tuviera un equipo En la Premier League Seguramente no me contrataría Vale Porque no estamos haciendo nada O sea Creo que ni me voy a detener A leer los mensajes Porque me estarán poniendo a parir Pero bueno Venga Continuamos Día de partida Ah vale Tenemos partido directamente Estamos en el once Inicial Vamos Estamos con la barrita llena O sea que Eso qué significa Que no lo estamos haciendo Nada mal Pero Yo Quiero hacer goles O asistencia Gente Venga Vamos al partido Contra el Sunderland Vale Gente A ver si No voy a decir más nada Que sea lo que tenga que hacer Ya está Yo estoy un poco Ahí las camisetas Podrían darme a elegir No el tema de camisetas Parece que no No me dan para elegir Bueno el once Ya lo tenemos Es un once Bastante conservador Que juega Ya lo sabemos Con un 4-5-1 Paco Si La línea de cuatro Defensas de toda la vida Mucho atasco en el medio Y un pobre Venga 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 Somos muchos Ah tío Ahora me dice mal pase Ah dale Si la madre que te parió Mal pase Tío Si el tío Le gana con el cuerpo El otro Vale En realidad es que me había quedado marcado el pase Podría haber una buena ocasión Vale Mira Mira ahí Es que no se que ha hecho Tío Si bonito pase Pero no se que hizo el idiota este Abre el campo sobre la banda Me esperan con paciencia Que se produzca un fallo defensivo Ah Y ve lo que digo Tío La verdad Si el pase era bueno Pero Ah Ha conseguido tocar el balón Pero no apoderarse de él Vale Vale Quita Mamarracho Venga No juegan conmigo Tío Les dan cuenta No lo que les digo Lo que les decía antes Ahí la he pedido dos veces Si no juegan conmigo Juegan entre ellos Si a mi solamente me la dan Cuando estoy complicado O cuando estoy en una posición Que no Venga 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 Nada mal pedido No hermano Eso fue frustración Pero vamos Para eso Es frustración Porque ya Veo que El juego Juega conmigo Solamente cuando Me encuentro mal posicionado Cuando Estoy mal Y que me baje Y puntaje Por un error De mis compañeros Porque no me saben Dar un pase O no No van a buscar la pelota Cuando yo la necesito Cuando Cuando le estoy dando Un pase bien dado La jugada Lleva peligro Ahí está No 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 Tío De verdad En serio De en serio De en serio Me está diciendo Que Que hace ese tirito De mierda Tío Yo creo que el juego Me está trolleando Yo creo que el juego Me está atrolleando Vea el tirito de mierda Que hace Tío A ver Esto está programado No está programado Así Porque yo Yo he jugado Este juego La primera vez Que lo jugué Recuerdo Recuerdo Que yo Debuté Con esto Haciendo Creo que Llevaba Los tres primeros partidos Llevaba Dos Tres goles No sé cuántas Asistencias O sea Que No me estaba Yendo mal Recupera La posición Está merodeando El área rival En busca de hueco El balón Ha quedado suelto Vamos a ver Quién se hace con él Vale Que mal han defendido Aaaaaa Hay que trabajar más Esa conexión De pase Ahora sí Que estamos Estamos haciendo Un partido malo Ahora sí Ahora es que Es que la frustración Que me está dando Esto Estoy Me está haciendo Cometer Muchos errores Creo que Somos mejores Creo que Tuvimos la opción Ya de estar ganando Pero el juego Por alguna Extraña razón Lo que no le pegué Yo así de fuerte Cuando llegué Me planté Delante de la portería Tío Lo había hecho Lo había hecho Todo bien Con un desmarque De libro Y tenía todo A favor Para marcar Si hubiera tirado Mejor Hablaríamos De un golazo Pierde la posición Pierde la posición Y el balón Vale Nada Primer tiempo Horrible Por parte De Alex Un desastre Primer tiempo No vamos Olvidémonos De este primer tiempo Intentemos salir al campo La segunda parte Un poquito más concentrado Porque este primer tiempo Es espantoso Vale Va a comenzar La segunda parte Pero Paco Por lo menos Aburrirme Algo menos Que en la primera mitad Vale Vamos Voy a intentar Hacer lo que dije La otra vez Hacer mi juego Es que claro Te digo No es más nacer No Mal pedido Mal pedido Me dice ahora Claro Claro O sea Cuando yo hago ese pase Ese mal dado Cuando me lo hace Mis compañeros Es mal pedido Claro Tiene todo el sentido Del mundo De verdad Como me toca El análisis Cuando el juego Es que de verdad En serio Que de verdad El equipo local Se prepara Para hacer un cambio Que se producirá En cuanto al colegiado Haga sonar su silbato Están ganando Muchos metros Desde ahí Podría incluso tirar Puede batir Al meta De momento El empate Continúa Gerón Hunter Ahí recibe el apoyo La afición visitante Da por bueno El cambio Que se va a producir En cuanto al árbitro Toque su silbato El equipo rival No huele la pelota Lo están haciendo A perfección Sabía yo Que me le iba a dar Justo cuando estaba Con un tío encima La entrada era buena Pero el balón Quedó suelto El pase es bueno Ese tiro Busca algo No es que no me la dan Ve lo que digo Cuando llego Al área La pedí tres veces Y una de las tres veces Jugaron conmigo Se jugaron entre ellos Pero me la dan Cuando tengo Cuando la pido Me la dan Tengo tres tíos encima Y Vale vale Pensé que me iban A cambiar a mí Pensé y digo Que al final Siempre me la dan Cuando tengo un tío encima Tío Ah si me han cambiado Tío Sabía yo Me cago en la puta Vale encima Se pierde gente Encima hemos perdido El partido Vale Continuamos Vale Contra el Bristol Estoy ahí al límite De la once inicial Tengo que hacer Un buen partido Pero bueno Ya ni me Ya ni me Vamos Ya ni me preocupo Ya no No encuentro Ya no No creo que tenga Creice El tarado Este Veo que a Alejante No le va nada mal Yo creo que es un ritmo Mejor para él Que el de la primera Que asco de tío De verdad Que asco Que me da el Gary Walker Que ganas de enfrentarlo Y partirle Vamos a hacerle 200 goles A la mierda Este Vale gente No No digo más nada Voy a jugar Intenté a jugar Tranquilo Y ya está Y que tenga Lo que tenga que hacer Ya no Ya no tengo Lo que sé Nada Venga Nada Al partido directamente Y me callo No No digo nada Voy a hacer mi partido Y ya está Si juegan conmigo Que jueguen Yo no la pienso Ni pedir Salvo que esté Solo O bueno Esté bien posicionado Si no Ni la pido Lo que pasa es que Claro Por más bien posicionado Que estés Por más bien posicionado Que estés Esto es mucho Es estar Mucho en dártela Y eso hace Que perdamos A esta Pero Penal En gran pase Claro que es un gran pase Pero cuando dio el pasillo de asistencia No patean Ya no lo que hizo Igual Igual Que le iba a decir Lo que hizo Dani Se quedó con la pelota Entre los pies Sin hacer nada Hunter arranca el motor Y sale disparado A la zona de ataque A ver quién remata Eso Con el defensor Se acorta la bola La pelota La esquina Y se lanzará El córner Vale Ya va Me ha bajado Mala entrada Es que ni siquiera hice una entrada Me equivoqué de botón Y simplemente Hice la entrada Ya está Pero no hice una entrada Lo están intentando Lo están intentando Por el costado Hunter Dispara Gol, 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 gol Yo hace esto No sabía Me he quedado helado Por un momento Cuando me llegó la pelota Que digo Ay Es que estaba convencido Y le digo honestamente Estaba convencido Que le iba a mandar por encima Del travesaño Estaba convencido Y usted la va a mandar Por eso me quedé cayendo Cuando entró Bueno Me he quedado callado Porque no sé La verdad Que no sabía que decir Primer gol en el de Alex Hunter Gente Hemos debutado Por fin Alex ha debutado Como goleador Era ahora ya A ver si esto abre la lata A ver si esto destapa Un poquito La Bueno La habilidad goleadora De Alex Y Empezamos a Hacer un poquito mejor Y a ver Sobre todo para mí Que me Que me No que me Desfrustre No sé cómo se diría Pero bueno De alguna manera Y ya Sentirme un poquito Más confiado Uy Intentar Bueno A ver Ya si empezamos A hacer un poquito Mejor las cosas Lo voy a decir Voy a decir Lo más relajado posible Y No No preocuparme Por lo que hagan Mis compañeros No voy a pedir Tanto a la pelota Voy a esperar Aca Simplemente Realmente Tener la opción De que la pelota Me llegue Venga vamos Tíos Venga 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 Salgan jugando Bien Bien Vale la ocasión está ahí prueba suerte que si entraba a esa gente se imaginan ese doblete doblete con ese pepinazo que matíamos hay que lástima tío que lástima el juego se podría aportar un poquito mejor conmigo no digo yo de un poquito más abajo y entraba en un golazo no ha conseguido controlar el esférico balón al lateral del campo qué lástima de lamentar todo el partido de eso por el que la bien 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 muchas en lo que yo lo que había comentado en el primer partido de este de este juego de éste de este gameplay es simplemente el hecho de estar ahí no está jugando más agua el partido interior si fue horrible pero el simple hecho está en el campo ya provoca otra vez la decisión provoca molestias en los rivales y eso hace bueno también estamos vale vale a justo tío como mal tiro pero si le ha cortado el rival en este saque de esquina claro tío como mal tiro por qué en baja punto si me dice mal tiro si ganó un tiro de esquina como no me voy a frustrar yo con este puñetero juego de ellos como no me va a frustrar yo con este puñetero juego si me si me cobra cualquier cosa sea me 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 quita puntos por cualquier cosa de verdad estoy flipando en serio el árbitro comprueba que todo está en orden y acesorar el silbato para que se inicie la segunda mitad un gol un tirazo es un tiro terrible al travesaño y ya el juego ya me me cortó por completo toda la alegría que tenía por culpa de eso que me acaba de hacer y eso de quitarme puntos dos puntos me bajó porque es un mal tiro un tiro donde hemos ganado un tiro un córner jante no era el tiro ahí no era el pase en cuanto al árbitro piste uno de los suplentes del equipo visitante que calienta la banda salta al terreno de juego la cual la jugada la intercepta el de falsa qué clase poniendo esa pelota chuta puerta la línea ahora mal tiro y sácame 10 puntos y ahora mal tiro hasta el anterior tiro fue mejor que éste porque el otro al menos ganamos un córner ahí está el técnico local ya ordenado despojarse del chándal a varios jugadores estamos a la espera de que el árbitro decida el momento del cambio esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo a los que no te digo de verdad en serio otro palo más me como de verdad otro palo más me como tío buscar el apoyo corto suena el silbato fuera de juego me está jodiendo el juego tíos si la pelota la silla dani me lo que yo creo que el juego me está trolleando mal o sea me cobro fuera de juego por una pelota que ni siquiera fue para ese jugador fue para daniel acogió daniel que estaba habilitado daniel es el que el equipo local se prepara para hacer un cambio que se producirá en cuanto al colegiado haga sonar su silbato se anticipa para el hermano venga tío desde ahí podría incluso tirar y el colegiado quiere interrumpir el juego de verdad no ganan una de estos cabrones cuando la gana la vuelven a perder o sea fijaros ya cuatro veces creo cuatro o cinco veces ganaron la pelota en una misma jugada tarjeta amarilla porque amolumbra porque amolumbra no entendía no entendí la verdad qué corrupción hay aquí en el fútbol de segunda división el gol pelota que pelota ningún compañero sale al remate y el centro acaban nada El técnico está contento con su equipo Así que no es un cambio Que vaya a revolucionar el conjunto Bueno, a pesar de ir ganando El entrador ha decidido cambiar un poquito las cosas No pasa nada No juegan conmigo, tío No juegan conmigo cuando tienen que jugar conmigo Fijaros en el desmarque El desmarque así en diagonal que me marqué Le pedí la pelota y no me la dio Vale, escorna A ver, tíos Con espacio para el centro Ya He dado el pase, tío Se engañan Dale, vale, vale Ya fijaros que a pesar de haber hecho un gol Sigo frustrado Porque aparte de dos goles Hemos pegado dos palos Y después hay un montón de puntos que me ha bajado Por la cara del juego, ¿eh? Porque si Que hayan visto, ¿eh? Sobre todo el fuera de juego Que no tiene nada que ver conmigo Me saco el punto Pero bueno, tío Por lo menos Hemos sacado los tres puntos con un gol de Alex Debería estar contento Pero es que Es que me cuesta, gente Es que me cuesta Me está costando tanto este juego De verdad Lo digo, me está costando tanto Nunca un juego de fútbol Me había costado tanto Yo no sé realmente Si esto A todo el mundo que ha jugado El modo historia con Alex Le ha costado igual Pero, tío Me está costando muchísimo avanzar Y Hacerlo crecer como jugador a este tío Pero bueno Poco a poco, supongo Vale, primero de mucho Solo hago mi trabajo El mejor momento de la historia Bueno, sí Supongo que el mejor momento Teniendo en cuenta Que hemos hecho nuestro primer gol Sí No me lo podía creer Al ver el balón en la red Ha sido la bomba Y aquí estoy hablando Con el hombre del partido Gran actuación la tuya hoy, Alex ¿Qué nos puedes contar de ella? Muy agradecido por todo el apoyo Podría haber ganado cualquiera Cualquier otro compañero Otro pase para convertirme En un gran jugador Venga, vamos a agradecer Por todo el apoyo El fútbol es un deporte de equipo Y hoy he tenido un apoyo sensacional Tengo mucha suerte de jugar En un equipo con tanto talento Estoy encantado, claro Alex, ¿qué se siente al marcar el gol De la victoria? Lo que sienta bien es la victoria El trabajo táctico del míster Ha sido la clave Me crezco con la presión No Lo que sienta bien es la victoria Estoy muy contento Con los tres puntos El partido estaba muy igualado Los dos equipos tenían posibilidades Pero hemos sabido marcar la diferencia Tengo mucha suerte De jugar en un buen equipo Muy bien, gracias De nada, tú Alex, creo que estás en muy buena forma, ¿no? Todo está saliendo bien Si yo ayudo al equipo me alegro Voy a comerme esta liga Si yo ayudo al equipo me alegro Si yo ayudo al equipo yo estoy feliz Bravo, Alex Buena actitud Siendo tan joven Vale, es verdad que al principio Dijimos que vamos a ser muy chulos Pero es que no me sale, tío No me sale No es mi personalidad Y me cuesta mucho ser así Así que nada Voy saliendo Las respuestas van saliendo Como me van saliendo Y ya está Así que nada De momento igual Seguimos siendo chulos Fijaros ahí Que en el anuncio ideal Al otro lado dice que sos chulo Supongo que eso será Que somos chulos No tengo ni idea Pero bueno Venga, avanzamos Vale, tenemos un punto de atributo Que de momento Lo vamos a guardar Vamos a Vamos a dejarlo Si vamos a dejar ese puntito Así ya lo tenemos Ahí, bueno Para sumar con un poquito más Y ya después metemos más puntos A ver si podemos ayudar Un poquito más A Alex a llevar A ser mejor jugador Vamos a continuar A ver que es lo que toca Vale, entrenamiento Bueno, lo es siempre Voy a hacer el entrenamiento Yo por mi cuenta Y después continuamos Vale, gente Una AA sacamos Así que estamos Son fire en los entrenamientos Estamos de titular Vamos a continuar A ver que es lo que toca Vale, toca el Brighton Y estamos Ya ven como estamos En el once inicial Estamos muy bien posicionados Hay que mantenerlo eso No podemos tener otro partido Tan malo como el que tuvimos Estamos en segundos en la liga A solo 4 puntos De Laston Villa Que va a primero Y ya hemos dejado Al Newcastle atrás Así que es hora De seguir sumando puntos Y para poder posicionarnos Mejor arriba Y ya tener Lo que es el ascenso Lo más cerca posible Así que nada Vamos a por el Brighton Vale, gente Vamos directamente al partido Y vamos a jugar Al igual que el partido anterior Intentando Bueno, hacerlo lo más Tranquilamente posible Sin calentarme demasiado Dale, dale, dale No te la quise pedir Porque dije Seguramente me vas a dar Un mal pase Y la culpa va a ser mía ¿No? Vale Vale, alguien ayuda aquí ¿O qué? Vale 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 Llega, llega Alex Vale, es lento todavía Alex Todavía A ver Hay que tener una cosa en cuenta Es verdad Yo me di cuenta en el partido anterior En una entrevista que nos hicieron Que hay una cosa que no teníamos en cuenta Y que es verdad O sea Alex tiene 17 años Si Es un crío todavía O sea No podemos pretender Que sea una super estrella del fútbol Hoy en día Cuando es muy chico Todavía Dani Y no solamente eso Sino que Todavía está muy bajo Los estadios de Alex Ya son muy bajos Estamos en 60 y pico O sea Todavía no somos rápidos No somos ágiles No tenemos buen tiro Hay muchas cosas Que todavía Alex No No la sabe hacer Va avanzando metros Con la pelota Entonces tampoco le podemos pedir demasiado ¿No? Hay que ser también Coderente ¿No? Con el jugador No podemos pretender llegar a hacer 200 goles 200 asistencias Tiene mucho sentido A mi La progresión Me está Gustando Mirá Dani Dani Ahí está Ahí está Dani Ahí está Dani No tío Es que de verdad tío El juego me está trolleando En serio tío El juego me está trolleando Doy una terrible asistencia Y el tío solo contra el portero La pone Le pega al palo O sea El juego me está trolleando tío Venga La ocasión está ahí Claro Vale Digo la va a clavar ahora Dani La va a clavar Y o sea Una volea ¿No? La va a clavar adentro en el ángulo Y el tiro solo contra el portero Se la pone y le pega al palo O sea Me ha robado otra asistencia al juego Una más Iván No sé cuántas Vale Mira 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 Dani Mira Dani No tío De verdad Esto es un trolleo Pero vamos Esto sí que es un trolleo Y lo demás son tonterías De verdad Dos terribles asistencias Que le meto a Dani Solo contra el portero Los dos tiros al palo Tío Dos tiros al palo Díganme que es un trolleo Que yo les voy a contar Lo que es un trolleo de verdad Esto es el verdadero trolleo Que me está Metiendo a mí el juego Tío O sea Es ridículo En un partido Ya me robó dos asistencias Clarísimas Bien 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 Vale La pelota queda suelta Y ahora me la da tío Ahora me la da Ahora me la da No Ahora me la da ¿Sabes? Ahora me la da tío Yo no lo digo tío O sea Si sabes que no Yo no estoy engañando a nadie Cuando digo las cosas ¿Eh? No No me lo estoy inventando tío Esto es de verdad Que parece un trolleo Por parte del juego Venga venga A ver ¿Quién entra tío? Mira No Yo estoy orgullosísimo De todas las asistencias Que estoy metiendo Tío orgullosísimo Lo que pasa es que Mis compañeros Están por la labor hoy O sea Solo hacen goles Cuando las asistencias Las dan otros Si las doy yo Pues nada Es que es un trolleo Terrible De juego Dos palos Me comien el partido Ante Después Un gol Dos tirazos Y nada Y ahora mismo Dos terribles asistencias Y solo con el portero Los dos palos Es que es terrible ¿Verdad? Vamos a segundo tiempo El árbitro Acesora su silbato Y comienza la segunda parte A pesar de todo Estoy muy contento Con el rendimiento Que está yendo Dani Ahora mismo Creo que estamos jugando Muy bien Mierda Equivoqué De botón una vez más Y casi la cago A ver No, no fue mal pase Tío No fue mal pase Es que no se me arrimó nadie Tío No se me arrimó Nadie Nadie se me arrimó Dale hermano Hunter Hunter Ah Vaya jugada Podría ser peligrosa La entrada era buena Pero el balón quedó suelto El balón es lo que tiene que ir de un lado a otro Mal Qué mal ahora No estamos mal Pero tío No me está saliendo nada Llega para interceptar Y se pelean entre ellos Tío Y se pelean entre ellos Hoy está creando peligro Chuta Claro que sí El guardameta cumple y el marcador sigue 0-0 La jugada fue buena El tiro fue bueno Y la parada del portero Antinatural No sé cómo llamarlo A ver Normal tío Que lo cambien Dos asistencias Dos 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 tiros al palo tío Dos tiros al palo Tío Cómo mueve el balón Tío Cómo querés que mueve el balón Si no tengo a nadie al lado No tengo a nadie al lado Y el No, no me la des ahora No tengo a nadie al lado Y Ven Va, de 7 con 2 De momento por lo menos No nos mandan al banco No nos van a cambiar Tenemos un buen puntaje Pero Gente Estamos No estamos haciendo goles No estamos haciendo goles La cosa se está torciendo Ahora en más Venga A ver si estos son capaces Ya he dejado dos veces Solo Ay tío Están dormidísimos Mis compañeros ¿Soy qué les pasa? Lo que les estamos alabando demasiado Parece que va a haber cambio En el equipo visitante Y el colegiado está Esperando Que se tenga un juego Para Que se produzca el relevo Que lentitud que tiene A veces para Para reaccionar Y hacer Hacer las cosas Dani O la idea Al estilo Venga 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 Bien 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 era para el tío que se estaba yendo para adelante porque se la da el tío de ese venga vamos 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 no te puedo creer no te puedo creer qué mala suerte que estamos teniendo de cara al gol y eso tenemos que ponerle puntos a un toque tiene gente de tiro a portería de primera el cuarto árbitro ha comprobado que todo estaba en orden y va a entrar un hombre de refresco así es así es este futbolista le dará un poquito de oxígeno al equipo para el minuto 89 que lástima que no estamos dejando dos puntos aquí aquí dani la cagado dos asistencias terribles dos tiros al palo ay qué lástima tío nos hemos dejado dos puntos aquí hemos vuelto a marcar un gran partido algún que otro error pero por lo general un gran partido he dado tres asistencias de las cuales no fueron al palo y otra por encima del travesaño y después dos tiros a portería que un paradón del portero y la otra que bueno de primera que se nos fue pero bueno poco a poco alex va saliendo del atolladero vale el astonville ha ganado se ve y ya se nos fue a seis puntos qué lástima entonces se nos está escapando y el núcle y el derbi se nos pusieron a un punto a ver uno y dos asume digo suben directamente ese ascenso directo y después lo demás hasta el sexto creo que es ese liguilla así que de momento estamos en ascenso directo y tenemos que mantenernos ahí por cómo has marcado te habrás emocionado muchísimo y tanto que sí karen igual es el mejor gol que se ha marcado esta temporada en la premier league que tienes que decirles a quienes creen que tu ego ya empieza a ser problemático que les dirías bueno la verdad es que nada ellos no son los que meten goles increíbles verdad y una cosa más siento curiosidad karen hemos acabado gracias te ha hecho un terrible capullo el pendiente en el niñato pero creo que no le llegué a leer está un poco distrape creo que le ha dicho si tenía tiempo para una llamada no hola mamá que tal tienes que estar harto del servicio de habitaciones has visto lo que cobran por subir esto harold alex tu padre mira no pienses que se fue porque no te quería harold fue un gran jugador sabes se parecía a ti delantero centro una diestra de oro se deslizaba entre los defensas como si no existieran amaba este deporte quizá demasiado quería ser como jim pero tras la lesión a veces hay que aprender a aceptar las cosas come vale parece que nuestro padre no tiene mucho tiempo para nosotros y bueno gente hasta que este episodio nuevo episodio de el camino de casa se está pidiendo más emocionante por fin hemos hecho un gol ha sido empezó bastante flojo me frustré muchísimo en el segundo partido sobre todo porque hicimos un partido horrible y ya de ahí en más la cosa empieza a ver un poco, a asomarse un poquito ya la luz al final del camino Alex ya marcó su gol hemos tenido dos tiros al palo hemos dado unas grandes asistencias donde falló mis compañeros que no han metido porque se han quedado solo frente al portero y la han errado, pero bueno, poco a poco vamos saliendo y así que nada vamos a ver si el siguiente episodio podemos continuar con esta racha de ascenso de Alex en el fútbol y poco a poco posicionarnos ya en lo que es lo que queremos, que Alex se convierta en un gran jugador, goles, asistencias y todo lo que necesitamos para que jugar más tranquilos y más relajados, pero gente hasta aquí entonces como siempre digo, gracias por estar gracias por ver, recordad dejar like, comentarios por supuesto suscribiros a canal si no están suscritos y nos vemos en el siguiente episodio de este fantástico juego del FIFA 17 el camino, gracias y chao bienvenidos a Jermans Day es el lugar ideal donde todo es diversión no te puedes perder suscríbete y dale like únete a esta comunidad en Jermans Day siempre encontrarás felicidad